Fábrica de Fideos El Triunfo Somos la primera empresa dedicada a la fabricación de fideos y pastas orientales en el Perú. Nuestros más de 60 años de experiencia nos permiten ofrecer la más alta calidad y confianza en nuestros productos. Exigentes estándares de manufactura nos permite ser reconocidos por la calidad y exquisito sabor de nuestros productos, entre los que puede encontrar fideos especiales al vapor, fideos blancos, secos para tallarín saltado, fritos y yisumín y nuestras pastas orientales como la pasta guantán al huevo, siumay y suikau. Fábrica de Fideos El Triunfo, su mejor opción en fideos y pastas orientales.